hoy vamos a hablar de un tema importantísimo tu capacidad para poner límites y este vídeo te interesa mucho porque si no sabes poner límites en un área de tu vida las demás se vendrán abajo como en efecto dominó sin que tengas mucha claridad de por qué te está ocurriendo tú no quieres un efecto dominó en tus proyectos no te preocupes que cuando termine este vídeo tendrás las técnicas que necesitas para evitarlo ya sabes que siempre estoy haciendo contenidos para ayudarte a tener una mejor vida a progresar a tener un verdadero empoderamiento por eso dale like ahora mismo este vídeo así youtube sabrá que te di información útil haz clic en el botón para suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones que está allí y así te enterarás de cada vídeo que hago para ti también encontrarás recursos gratis para que hagas grandes progresos en tu camino a la libertad financiera como mi curso vive libre cinco claves para convertir tu propósito en un negocio exitoso con esta masterclass aprenderás qué tipo de habilidades y talentos que ya tienes pueden ser útiles para emprender tu propio negocio solamente tienes que hacer clic en el enlace que está en la esquina o si me escuchas por podcast lo encuentras en la descripción cuando lo hagas quedarás registrado a mi base de datos y recibirás mi contenido semanal como por ejemplo el tema que te traje hoy algunas personas no saben poner límites porque sienten que deben ser complacientes con otros sienten que necesitan aprobación de otros temen ser criticados o rechazados o sencillamente no saben les da pena decir que no el problema es que no se dan cuenta de que cuando le dicen que sí a algo le están diciendo que no a otra cosa que por lo general es muy importante es decir que aunque no te guste decir que no igual estás bloqueando un recurso útil para ti sin saberlo siquiera sin tener control por eso cuando no sabes poner límites puedes estar segura de que esto va a tener un impacto negativo tanto en tu vida como en tu negocio ahora cómo sabes si tienes problemas poniendo límites estudiaste una carrera que no te inspiraba nada solo por complacer a tus padres o porque era la decisión más sabia te retrasas en las tareas de tu compañía por hacerle favores a tus amigas o incluso tu mamá aceptas todos los proyectos que te asignan en el trabajo así implique salir tarde de la oficina con mucha frecuencia en tu relación de pareja te quedas callada cuando algo te molesta mientras te vas llenando de rabia y resentimiento asiste a compromisos sociales de personas que realmente no son muy cercanas a ti ni te interesan mucho solo por cumplir estos son apenas ejemplos pero si te identificas con alguno es momento de aprender a priorizar tu bienestar y tus objetivos por encima de cualquier compromiso identificar este patrón es un descubrimiento liberador porque te permite mirar hacia adentro y darte cuenta de que esa presión en el pecho que sientes todo el tiempo se debe a que no sabes poner límites y eso te hace sentir invadida física mental y emocionalmente la verdad es que no tienes que vivir luchando por otros primero vienes tú es la única manera de realmente poder dar lo mejor de ti en las situaciones que realmente lo ameritan debes aprender a marcar esa línea invisible en la arena y comenzar a proteger tus metas si no lo haces vivirás creando excusas para justificarte por no haberlas alcanzado yo sé que puedes sentir culpa y hasta vergüenza por ser firme en decir no y también sé que no quieres ofender a nadie aún así te invito a comenzar a hacerlo todos los días de tu vida de manera educada pero firme por ejemplo mami tengo que colgar ahora porque tengo algo urgente de trabajo que debo terminar te llamo luego besitos te quiero o gracias por la invitación fulanita de verdad lo agradezco mucho pero la verdad es que el sábado por la tarde ya hice planes con mi familia o no voy a poder liderar este nuevo proyecto ya que tengo otros dos a mi cargo y añadir otra carga va a impactar negativamente en los resultados deja que la palabra no esté entre tus favoritas y te darás cuenta de cómo cambiará tu situación estarás tomando las riendas de tu vida contrario a lo que muchos piensan establecer límites fomenta relaciones saludables aún cuando algunas personas no les guste que lo hagas te respetarán por tener tus prioridades claras tu capacidad de poner límites fortalecer a tu autoestima ya que al darle prioridad a tus necesidades y lo que es importante para ti los demás que pueden ser familiares amigos o compañeros de trabajo al final valorarán y respetarán cada cosa que haces estamos hablando de tu bienestar así que si encuentras resistencia de parte de algunas personas definitivamente es el momento de evaluar si realmente vale la pena tener en tu vida a alguien que no respeta tus límites tus límites son tus reglas de vida cómo quieres que te traten que estás dispuesta a tolerar y que no estas exigencias no vienen de un lugar de egoísmo ni de arrogancia por el contrario vienen de un profundo respeto y amor por ti tus necesidades y tu proyecto de vida fíjate en la gente más exitosa que conozcas no tardarás en darte cuenta de que le dicen que no a prácticamente todo este hábito aparentemente sencillo es lo que les permite poner su energía y su foco en las cosas importantes les permite conducir su vida bajo sus propios términos saber poner límites tanto en tu vida personal como profesional te permite escuchar otros puntos de vista respetando siempre el tuyo respetar tu voz y tu esencia y que los demás también lo hagan evitar conflictos malos entendidos y resentimiento tomar las riendas de tu vida ahora ya sé que estás pensando que se dice fácil pero el verdadero desafío es cómo empezar a poner esos límites de forma saludable sencillo haz una lista y enumera tus objetivos más importantes tanto en el plano personal como en el laboral o el profesional haz una lista de todas las actividades a las que debes que decir no para poder alcanzar tus objetivos desde un lugar de bienestar hazlo di que no repite esta secuencia todos los días no no es una palabra que debes usar solamente en algunas ocasiones es un hábito que debes desarrollar así al comienzo sea un poquito incómodo para que puedas asumir el rol de maestro y creador de tu universo y dejar de ser víctima de circunstancias externas a veces lo que necesitas es que alguien te diga cómo dar el primer paso para poner tus ideas en orden y tener éxito en tus próximos pasos hacia ese éxito por eso te dejo el enlace a una masterclass importantísima de autoconocimiento y que puedes ver gratis se llama vive libre cinco claves para convertir tu propósito en un negocio exitoso cuando lo hagas quedarás registrado en mi base de datos y recibirás mi contenido semanal solamente tienes que hacer clic en el enlace que está aquí en la esquina y abajo en la descripción si me estás escuchando por podcast solamente tienes que entrar en ese enlace que te deje en la descripción es súper rápido inscribirte en la información que recibirás en esta masterclass cambiará el rumbo de tu vida y de tu emprendimiento ahora volvamos a aquello de poner límites y darle prioridad a tus metas quiero saber más de ti qué es lo primero a lo que vas a decir que no escríbeme tu respuesta estaré muy atenta a leer ya sabes que estoy contigo en esto amé compartir contigo